Música Sabes, pasa el tiempo y no te veo Cada vez estás más lejos Y yo busco más de ti Porque, sabes, yo pensé que no es posible Podrían formar a mí De siempre dos sin recibir Solo tú Eres tú que has venido Dice que hay otra lista Y a un recuerdo es ardido Debo estar cada mañana En los momentos más difíciles Cuidado tú es desvanecer En nuestro amor ya no hay secretos Sabes todos los días Y de que afuera hay nuestros miedos Vuelve y quiero estar contigo Tres sonrisa Y de que afuera hay nuestros miedos Tres sonrisa Y de que afuera hay otros miedos Y de que afuera hay otros miedos Y me volvís a llorar el corazón, se va a bailar, se va a bailar Vuelve quiero estar contigo Ven, mi calma está lleno Vuelve y se lo ve que me muero en esta soledad Que me roba el malo a mí ¿Cómo olvidar la sensación de estar tan cerca de ti? ¿Cómo olvidar que antes de ese adiós no sólo fue de ti? Que yo te digo, yo no lo tendré Y estoy segura que nunca más olvidarán nuestros momentos Y al final de los dos, como un reflejo seré tu pensamiento No quiero ya ni pensar porque dijimos adiós como lo santo Ahora quiero elegir por siempre Y al final de los dos, como un reflejo seré tu pensamiento Y al final de los dos, como un reflejo seré tu pensamiento Y al final de los dos, como un reflejo seré tu pensamiento Y al final de los dos, como un reflejo seré tu pensamiento No quiero ya ni pensar porque dijimos adiós como lo santo Y al final de los dos, como un reflejo seré tu pensamiento Y al final de los dos, como un reflejo seré tu pensamiento Y al final de los dos, como un reflejo seré tu pensamiento Y al final de los dos, como un reflejo seré tu pensamiento La luz y el sol Tú que sabes por dónde vas Ilumítate cuando Se usan pero por qué cruzar No es duele luz, no es duele luz Quizás no es duele luz Y dile que te lo quiero No es duele luz, no es duele luz Llegó la vaca La vaca La vaca Es noche de sábado, damas y caballeros Y todo el mundo a bailar el último sábado Del año 2019 ¡Eh! ¡Familia! ¡Eh! 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 Eso Ya vienen los cantinazos por ahí, eh. Dale, 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 vamos. Duro, duro, H8. Eso, mi bien, nuestro Torita Frank. Tanto pecan que mata la vaca como aquel que le gana la vaca. Tanto pecan que mata la vaca como aquel que le gana la vaca. ¡De la vaca! ¡De la vaca! ¡Eso! ¡De la vaca loca! Ok, vamos a continuar la bienvenida a los amigos que vienen de San Antonio Sinaché. Allá estaremos el 13 de junio, el mero día de San Antonio. A quienes vienen de Las Joyas, Sacualpa, ya estaremos el 23 de mayo. El 8 de mayo estaremos allá en la cama segundo, desde ya invitados, haremos un grupo grande. Y el 12 de octubre estaremos en casa de Manuelito Soco. Allá estaremos el 12 de octubre en su casa de habitación. Me preguntan mis amigos que estoy feliz y digo, no más mi niña, no más mi niña, no más mi niña, no más mi niña, no más mi niña. ¡Eso! 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 Arriba, a la derecha, 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 a la izquierda, 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 izquierda para atrás, 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 para atrás, para enfrente, de enfrente, de enfrente, de enfrente y brincando, 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 y brincando, brincando, brincando. Arriba, 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 arriba. ¡Viva! 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 la molienda, de pronto veo venir y cerquita de mí, yo vi a una culebra mirando hacia mí, yo grité, ay la culebra, yo grité, ay la culebra, la gente salió y quedó mirando y enlocados, toditos asustados comenzaron a gritar, huye José, huye José, ven, baja, cuida con la culebra que morde los pies, ay si me morde los pies, ya no puedo yo bailar, si me morde los pies, ya no va a poder gozar, y se apaga, ven, baja, cuida con la culebra que morde los pies, ay si me morde los pies, yo la quiero acorollar, si me morde los pies, yo la tengo que matar, hecha pa' llave, cuida con la culebra que morde los pies, oye Pedrito, llego la María, a bailar y avanzar me pasaba rogando a la María, a su hermana, parte de mi hijita perueña, se hacía derrocar, y me volví a la cima, a la cima, a la cima, mi corazón que la quería me animé a robarme, un beso a la María, me tardó, lo que te enojaría, que sorpresa me lleve, me lleve, me lleve, me lleve, cuando me dijo que jamás, que jamás, que jamás, me animé a la carilla María, María, y no te lo creería, ya estaba haciendo la mula de los días, a mi Dios y a mi Dios, vio tu corazón, tu corazón, tu corazón, y que algún día, tú me lo darías me pasaba rogando a la María, a su hermana, parte de mi hijita perueña, se hacía derrocar, y me volví a la cima, a la cima, a la cima, mi corazón que la quería mi animé a robarme, un beso a la María, me tandó, lo que te enojaría, que sorpresa me lleve, me lleve, me lleve, me lleve en tu mi hijita perueña María, y no te lo creería, ya estaba haciendo la mula de los días, a mi Dios, vio tu corazón, tu corazón, tu corazón, y que algún día María, tú me dolarías María, y no quiero, quería Que andaba haciendo la mula Pero ya sabía que era frío Mío, tu corazón Tu corazón, tu corazón Y que algún día Tú me dolarías Ay, mi amor ¿Sabes que me duele? Que te saquen a bailar Y que te saquen a apretar Y en mi cara Se mueve, se mueve, se mueve Santo Tomás Chiché esta noche Ay, cómo me duele Cómo me duele Cómo me duele Que te saquen a bailar Cómo me duele Cómo me duele Cómo me duele Que te saquen a bailar Que te lleven a apretar Y que te lleven para atrás Que te lleven a tocar Y que te lleven a bailar Cómo me duele Cómo me duele Cómo me duele Que te saquen a bailar Cómo me duele Cómo me duele Cómo me duele Que te saquen a bailar Música Ay, como me duele, oh, como me duele, oh, como me duele que te saquen a bailar Como me duele, como me duele, como me duele, como me duele que te saquen a bailar Que te lleven a apretar y que te lleven para atrás, que te lleven a cortar y que te lleven a bailar Como me duele, como me duele, como me duele, como me duele que te saquen a bailar Cómo me duele, cómo me duele, cómo me duele que te saquen a bailar Uy, 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 y volvió casi chiquitita Cómo me duele Ay, cómo me duele, cómo me duele, cómo me duele que te saquen a bailar Cómo me duele, cómo me duele Cómo me duele que te saquen a bailar Que te lleven completa, que te lleven para atrás Que te lleven a costar, que te lleven a bailar Cómo me duele, cómo me duele, cómo me duele que te saquen a bailar Cómo me duele, cómo me duele, cómo me duele que te saquen a bailar ¡Gracias! 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 Pues bien, así que continuamos con más de la música ¿Qué pasó con los aplausos, gente? ¿Qué pasó con los aplausos? Ahora sí vamos todos a bailar La única banda que toca hasta las dos de la mañana Hasta las dos de la mañana Tentanga, me gusta mirar Tentanga Yo quiero otra vez Tentanga, que linda te ves Tentanga Ponte otra vez Tentanga, me gusta mirar Tentanga Yo quiero otra vez Tentanga, que linda te ves Tentanga Ponte otra vez ¡Al mambo! ¡Al mambo! Tentanga, me gusta mirar Tentanga Yo quiero otra vez Tentanga, que linda te ves Tentanga Ponte otra vez Tentanga, que linda te ves Tentanga Cuando te pones Tentanga, que rico es Tentanga Si estás en la playa Tentanga, pues estás en la casa Tentanga Esta Tentita, a mí me manda Tentanga, me gusta mirar Tentanga Yo quiero otra vez Tentanga, que linda te ves Tentanga Ponte otra vez Tentanga, que linda te ves Tentanga ¡Al mambo! ¡Al mambo! Me lo llevé a los tres Me lo llevé a los tres Me lo llevé a los tres Oye Llegó el merengue El merengue le rogaba y sobrado Nos consentimos el culto Eso es mi bien Esta es la que me pone Esta es la que me pone Esta maina me pone Esta es la que me pone Esta es la que me pone Esta maina me pone Esta es la que me pone Y cuando se caliente Me bebo un vaso de agua Agua es rara Rebo el mono Monopoli Policía Ya acabó Boca chica La de la tanguita roja La de la tanguita roja La de la tanguita roja Al mambo, al mambo Buen retorno para los amigos de Provisiones Labrada Para el amigo Isaías Chávez Chávez Para DJ Mamo Buen retorno para Moisés José Limón Buen retorno a Casita que la pasen bien Salud para ustedes Ok, ok, seguimos con más para todos ustedes Queremos que todos nos pasen bien y que todos disfruten Queremos que todos nos pasen bien y que disfruten la música de Rona Y tu tramo, esto viene con esto, dice Y la cosa suena rara, es como y tu papá Y el pum 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 pum, ta 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 Y el escubito papá, lo controla Y tu tramo, los dos sentidos del truplo Pero me reglo, pero me reglo Y la cosa suena rara, es como y tu papá Y el pum 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 pum, y el pum 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 Y la cosa suena rara, y la cosa suena rara Es como y tu papá 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 No quieres otra, pásame lo veinte No quieres otra, pásame lo veinte No quieres otra, pásame lo veinte que si no, no voy a agarrar a nadie, pasa la manguera, pasa la manguera, pasa la manguera, porque llegó la gozadera. Y la cosa suena rap, y la cosa suena rap, es como mi papá, es como mi papá, y el pum 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 pum, y el pum 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 pum, y la cosa suena rap, y la cosa suena rap, es como mi papá, es como mi papá, es como mi papá, es como mi papá, y el pum 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 pum, y el pum 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 pum, y el pum 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 pum. Tú quieres otra, pásamelo vente, tú quieres otra, pásamelo vente, tú quieres otra, pásamelo vente, que si no, no voy a agarrar a nadie, pasa la manguera, pasa la manguera, pasa la manguera, porque llegó la gozadera. ¡epulmeta, una gozadera! Escovillo papá, escovillo papá, escovillo papá, escovillo papá Y vas a cenar, ra, 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 ra Escovillo papá Nos vamos a descansar, damas y caballeros Vienen los amigos locutores De los diferentes medios que se han quedado con nosotros hasta el final Viene mi amigo Campulina Ya en los últimos eventos del año